¡Toc 1! ¡Toc 1! ¡Toc 1! ¡Toc 1! ¡Toc 1! ¡Engancha! ¡Eso es huevo! Yo estoy dominando ¡Toc 1! ¡Toc 1! ¡Toc 1! ¡Bien! ¡Más sencillo! ¡Toc 1! ¡Mirándolo! ¡Asencillo otra vez! ¡Mirándolo! ¡Lo saco! ¡Vamos! ¡Primera vida! Regresando con Asencillo ¡Mirándolo! ¡Yoshi aumentando daño! ¡Maldito A! ¡Di! ¡Otra vez de Jesús! ¡Di! 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 ¡Yes! ¡Di! ¡Pero no es! ¡Maldito! 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 y el cuello era el 180 le quito la segunda se ve ventaja aplastante sobre Wolf DI otra vez DI otra vez ya ahi no truco del técnico yo por ejemplo hay muchas cosas que usan los profesionales pero él usa SDI por ejemplo hay otros que también llaman momentum cancer por ejemplo ganador 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 aplastante vamos ganador ganador aburrida con el ombro tiro la foto mette angelo mette angelo con el josh ¡Pegyalé!